Me gustaría tener por decirlo ahora Poder hablar de tu cuerpo De la distancia exacta que hay entre tus cielos Me gustaría poder contarles de tus piernas Ese par de tijeras con las que has podado en los pudores Con las que arrasaste en mi inocencia Hablarles de tus manos y de las caricias que estás encierran De tus ojos y de la pascura creado en ellos De tus caderas piernas y de tu vientre plan Y de tu sexo, ese eterno manantial de mis pecados De tus pies que marcan mis pisadas De tus uñas y como dibujan con la sangre de mi espalda De tu lengua como ágil oponente de mis dientes Y de toda tú cuando estás desnuda Me gustaría tenerte desnuda ahora Aquí, para no contarles nada Unas de luz del color de la tarde Vino a dorarte la piel Duermes serena y descubro al mirarte Tantos detalles que nunca observé Veo tu tex, tu silueta, tu talle Me abrumas tú, desnuda, tu desnuda Y esta emoción suspendida en el aire La dulce paz cae después del placer Mira qué cuadro tan bello Dibujo el universo para mí Creo que al fin lo comprendo Mi vida fue solo un pretexto Para llegar hasta ti Quiero contar y aprender Y aprender tus lunares Hacer un atlas de ti Tus pechos se esconden Un mágico valle Un mágico valle Tus ojos son un saír Mira qué cuadro tan bello Mira qué cuadro tan bello Dibujo el universo para mí Creo que al fin lo comprendo Mi vida fue solo un pretexto Para llegar hasta ti Mira qué instante perfecto Construyo el Padre tiempo Para hacerme feliz Creo que ahora comprendo Mi historia fue solo un pretexto Para llegar hasta ti Hasta ti Hasta ti Hasta ti Hasta ti Hasta ti